¿Cómo están? Soy Aquiles Chávez y estamos en el toque de Aquiles que es el mío y ya estamos en plena Navidad, vea que maravilloso suéter navideño y mandil navideño tengo y le quiero compartir, regalar, obsequiar lo que viene siendo una receta 100% navideña fácil de usar, fácil de hacer y sobre todo fácil de comer y lo mejor es una receta que tenemos que hacer para regalar no hay cosa más sabrosa que regalar amor en Navidad, regalarle lo que uno hace con sus propias manos a los vecinos y vamos a hacer un budín, de repente no les pasa que tenemos mucho pan viejo en la casa y no sabemos qué hacer, pues yo le tengo la solución y este es el toque de Aquiles que arranca ya y como se lo había dicho vamos a arrancar con este budín que me encanta yo aquí tengo unos roles de canela de hace dos días, hice fiesta en la casa, compré mucho pan, me sobró pero bueno, ahorita vamos con los roles para hacer este budín, lo primero que necesitamos es crema de leche, crema para batir de esta crema muy espesa, de la que ustedes tengan le vamos a añadir un chorrito de vainilla, vainilla puede ser en esencia o si usted lo prefiere en vaina ahí usted decide, obviamente ponemos azúcar y le vamos a añadir huevos ok, vamos a ponerle los huevos 1, 2, 3, 4, 5 huevotes, le vamos a poner una pizca de sal, ahora si voy a utilizar sal ay madre, quien tapó la sal, ya, ahí está, vamos a ponerle una pizca de sal ¿por qué sal? ¿por qué le puse sal al postre? pues efectivamente la sal lo que va a hacer, que va a hacer más dulce el postre porque va a balancear ahí los azúcares y no nos va, digamos, a invadir tanta dulzura de este postre esto lo mezclamos, esto se llama royal, ¿no? en la cocina clásica, eso se le conoce como royal y es esta mezcla de huevos, crema, azúcar, puede ser leche también en lugar de crema y bueno, a mí me gusta mucho con crema porque queda mucho más suntuoso, mucho más agarroso en la boca para pronto, mucho más rico voy a hacer un caramelo de azúcar en una sartén, vamos a colocar azúcar y vamos a poner a calentar vean nomás este skillet que tengo de hecho me encanta porque tiene la boquita para verter en lo que vamos a hacer mientras mi caramelo se me hace los roles de canela, vean, están duros los vamos a mezclar aquí, en esto en este royal que hicimos así, en trozos grandes vean, hasta truena ahí suena, mire ¿yo yo? hasta suena como truena de que efectivamente está durito el pan voy a incorporar esto perfectamente bien que se vaya humedeciendo de una vez de esta manera lo vamos a hacer y a mí en lo particular me encantan los frutos rojos entonces le añado arándanos arándano deshidratado que me fascina vamos a ponerle unas zarzamoras también le vamos a poner frambuesa fresca hay que ponerle fresa a mí las fresas me fascinan así en trozos grandes que se sienta la fresa que cuando lo comamos nos haga un cachito de fruta eso es maravilloso ahora bien ahí le va si no lo quiere de frutos secos de frutos rojos y lo quiere hacer un poco más económico pues de puro pan es suficiente o con semillas haga de cuenta almendras nueces puede ser pepitas semillas de girasol como usted quiera o lo puede especiar a mí por ejemplo la navidad también es un tema como de mucha especia y que le podemos poner canela clavo pimienta cardamomo o sea al final de cuentas usted puede jugar con estos sabores y gustos de nuestro budín a su conveniencia nuez que a mí la nuez me encanta la tengo si se dan cuenta en trozos grandes para que cuando corte una rebanada pum me salga un cachito de nuez un cachito de fresa de fruta digamos entera en esto esto lo mezclamos bien y caramelo ya se empieza a hacer ya se empieza a fundir el azúcar no le puse agua con ayuda de una palita de madera vamos a ir mezclando ahí va perfectamente bien el azúcar disolviéndose esto lo mezclamos bien aquí puede meter a los niños a cocinar no en el caramelo pero sí que le revuelvan que le mezclen que les ayuden esto a mí me encanta y el molde que tengo pues no hay molde más navideño que esto este molde es antiadherente entonces no requiere que lo engrase el caramelo me va a servir un poquito como de salsa no para otra cosa sino como de salsa ahí va mi caramelo perfectamente bien cuidado de que no nos salpiquemos porque una quemada con caramelo ups es quemada casi casi de no casi casi es quemada de tercer grado las quemadas de caramelo ya está mi caramelo perfectamente bien hecho coloco por aquí y voy a verter en mi molde le vertemos todo el caramelo de esta manera hago que se pegue el caramelo bien en las paredes sobre todo en el fondo vamos a permitir que enfríe ay meroles ahora bien ¿cómo voy a quitar el caramelo de mi esquilet y de mi cucharita de madera? bien sencillo primero que nada debo dejar que esto se enfríe es decir lo coloco en un costado donde no estorbe donde nadie lo vaya a agarrar y donde nadie se le ocurra meterle el dedo lo coloco por acá dejo que esté frío una vez perfectamente frío en el caso de la cucharita vean como quedó se la doy al niño para que la chupe su paleta su paletín ya frío obviamente si no le va a quemar le va a pelar la lengua y al esquilet lo único que voy a hacer es frío es importante frío porque si yo le pongo agua fría a este esquilet que está caliente lo voy a reventar y eso no es saber cuidar las cosas entonces únicamente voy a ponerle agua y lo voy a dejar ahí unas 2, 3, 4 horas para que el caramelo se disuelva en el agua y con una esponjita limpio y ya una vez endurecido el caramelo vamos a añadir nuestra mezcla de budín obviamente cuidado porque pues acuérdese que está hueco al centro ponemos el budín pero bueno yo haciendo peripecias con el budín apachurramos bien porque apachurramos bien pues para que quede bien compacto nuestro budín y el último paso de este budín maravilloso es enterrarle unas rajitas de canela así las rajitas de canela enteros lo vamos a enterrar así para que perfume el resto de nuestro budín con sabor a canela esos obviamente al final los sacamos ya que esté cocinado bien hecho los sacamos vamos a llevar al horno aproximadamente media hora media hora por 180 grados centígrados destapado ok entonces metemos en el horno 180 grados a que se hornie en media hora regresamos una vez pasada la media hora de horneado a 180 grados centígrados tenemos nuestro maravilloso budín que huele increíble ahora lo que falta es que enfríe un poquito para poderlo desmoldar mientras esto ocurre yo voy a fundir un poquito de mantequilla para hacerlo todavía más pero más goloso mantequilla gloria obviamente es la que usamos aquí y vamos a cortar unos trocitos de mantequilla que se fundan ok no mucha ahí nomás así mero así mero perfecto ok está bastante calientito quito las ramitas de canela las ramitas de canela así me estoy quemando y vamos a desmoldar en esta fuente para pasteles una dos y tres perfecto aquí con ayuda del mango del cuchillo le doy para que se despegue de los lados y vamos a ir quitando poco a poco ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va tarán con una brochita únicamente vamos a brochear con mantequilla la mantequilla siempre siempre le viene bien al pan así estoy como si fuéramos pintores se acuerdan del karate kit arriba abajo derecha izquierda derecha izquierda así como el karate kit y el señor Miyagi al que le mandamos un saludo creo que ya se murió ¿no? ya se petateó Pat Morita alias el señor Miyagi terminamos de barnizar nuestra rosca de frutos secos budín como le quiera llamar ponemos un poquito de azúcar glas ahí está y decoramos con unas frambuesas unos trocitos de fresa por mitad así por acá otro otro por acá una frambuesa por aquí más de estos más por acá aquí puede traerse a los hijos a que le ayuden y un verde nunca está de más el verde unas hojitas de hierbabuena menta que le quiera poner vean nomás que hermosa que está y así terminamos nuestro roscón de budín de frutos rojos y yo me despido sin antes agradecerle que nos esté viendo gracias por sus likes síganos echando la mano síganos apoyando con ese dedito arriba y si le gustó las recetas por favor coméntelo si no también si usted quiere saber o más bien quiere que hagamos algo especial por favor platíquenlo y nosotros lo hacemos yo soy Aquiles Chávez navideño ese es el toque de Aquiles navideño y nos vemos a la próxima bye ¡Gracias!